He tenido la gran oportunidad de venir pronto y poder coger sensaciones con la piscina, con el clima, con la temperatura del agua que está un poco fría, con el sol. Y nada, la verdad es que tranquilas, a gusto y con ganas ya de que llegue la competición. Hay días que estás más tranquilo que otros, hay días que te vienen de repente imágenes de cuando estarás compitiendo y te pones más en situación y te pones más nerviosa. Yo esta noche he dormido un poco peor porque me imaginaba el momento e intentas no ir más allá, intentar vivir el día a día, los entrenos de cada día para mantener esos nervios a raya, aunque sabemos que son buenos, no pasa nada por estar nervioso. Y obviamente nuestro objetivo es, uno, ir a por esas medallas tan difíciles pero tan bonitas y dos, un poco devolver a la sincro todo lo que la sincro nos ha dado. Disfruto de cada momento porque sí, que ahora sí que pienso que ya es la última. ¡Gracias!